La presidencia municipal con el presidente municipal Gustavo Jaso Navarro Con él hicimos algunos trámites, también con el ingeniero Daúd, el ingeniero David, todos nos apoyaron bastante Nosotros queremos mejorar la infraestructura de esta escuela, posteriormente seguiremos con lo de seguridad Porque como ustedes pueden ver, no tenemos barda, posteriormente seguiremos con eso Dentro de tres semanas está lista y posteriormente tendremos la inauguración, ya por ahí les avisaremos, vamos a inaugurar A los padres de familia les tocó dar la aportación de 60 mil pesos para la construcción de esta aula que sale en mucho más de 300 mil pesos La presidencia municipal va a poner el resto, 171 alumnos Y esta aula nos la van a entregar ya amueblada con pintarrón y con mesas y sillas para los alumnos Nos la van a entregar equipada Muy buen trabajo de la presidencia municipal Y nos han apoyado mucho y han hecho las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública Todos nos han apoyado, tanto las autoridades municipales como las educativas Nosotros en esta escuela que pertenecemos a la zona escolar 146 del profesor Gregorio Hernández Quintero Hemos tenido mucho apoyo por parte de la supervisión Ahora también perteneciente al sector 11 con el profesor Gregorio Reséndiz